Hoy es un día histórico en México. La Corte Suprema aprobó la siembra y el uso recreativo de la marihuana, un tema que desató un intenso debate y controversia en ese país por los efectos que puede tener esta medida. Desde Ciudad de México nos informa Yesenia Torres. Gracias Yesenia. Y siguen apareciendo fosas comunes en Guerrero. Esta vez el macabro hallazgo ocurrió en un poblado del municipio de Zumpango de Neri, donde campesinos de la región encontraron tres de ellas con decenas de restos humanos. Vladimir Sánchez nos tiene el reportaje. Gracias. Entretanto, cuatro obispos de la Iglesia Católica de Guerrero hicieron un llamado al nuevo gobernador Héctor Astudillo para que dialogue con los... Un ataque verbal entre una mujer estadounidense contra varios hispanos en Laredo, Texas muestra una vez más cómo el odio y el racismo son una realidad palpable en un país que, irónicamente, se ha formado de migrantes. Vamos con Chris Bell Mora. En otro orden, tener antecedentes penales en Estados Unidos se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para 70 millones de ex convictos que buscan trabajo. Esto podría comenzar a cambiar. Abel Álvarez nos dice... De regreso. Bueno, importantes figuras de la literatura e historia latinoamericana escribieron una carta en contra de Donald Trump, en donde... En otras noticias, las cifras de asesinatos siguen rompiendo récord y castigando a los pobladores en El Salvador. Luego de perderlo todo por causas de la furia de la madre naturaleza, decenas de familias guatemaltecas volvieron a sonreír tras el inicio de las obras para construir sus nuevos hogares. Financiados por el gobierno. Gabriela Porras con el reportaje. Gracias, Gabriela. En el mundo no hay un narcotraficante con más poder y con más fama que El Chapo Guzmán. Incluso cuando estuvo detenido su imperio de las drogas no dejó de crecer. Raúl Rodríguez nos presenta el reportaje especial El Chapo. ¿Enemigo público o amigo de las autoridades? Bueno, muy bien, de regreso y a solo días para que México y El Salvador se enfrenten en un partido crucial rumbo al Mundial. Se desata un nuevo escándalo por dinero. Las cosas han llegado a niveles que hasta la Interpol podría involucrarse en las investigaciones. Mélida Araniva nos tiene la polémica. Gracias. Y cambiando de tema, el organizador de los viajes apostólicos del Vaticano ya se encuentra en México donde se... Y en México baja la esperanza de vida a un promedio de 74 años mientras en países ricos se alarga. A regresar encuentran serias deficiencias de seguridad. Como vemos en esta categoría de Orgullo Latino de premios de la radio 2015 patrocinada por Honda Pilot también están nominados Espinosa Paz, Eldaza y Banda del Recodo. Recuerde solo que dos importantes grupos de vigilancia federales indicaron que la administración de seguridad en el transporte está fallando en su misión de garantizar... funcionarios de salud pública vincularon oficialmente a la cadena de restaurantes Chipotle con 37 casos... Y para terminar nos vamos a Cusco, Perú donde decenas de personas... Bueno señores y esto ha sido todo por el día de hoy gracias por su atención Bye Bye odk adherentes y adherentes y adherentes y adherentes Gracias por ver el video